Todas las disciplinas deportivas de la Universidad de Jalapa se encuentran listas para regresar a la actividad después de más de dos años de no hacerlo debido a la pandemia, mencionó Armando García, director deportivo de la Casa de Estudios. Fueron dos años muy pesados para todos nosotros, para los chicos de estar en casa sin hacer actividades deportivas. Bueno, pues ahorita este semestre iniciamos con nuestras actividades deportivas. El mes pasado estuvimos ya haciendo los calendarios de nuestros torneos de Conaday. Estuvimos el 18 de agosto en la Universidad Interamericana de Puebla. Y bueno, iniciamos este mes de septiembre, el día 23, viernes 23, a las 4 de la tarde con el equipo de fútbol. Recibimos a la Nahua Córdoba. Posteriormente el 5 de octubre con Tocho Femenil estaremos jugando también ya aquí en Jalapa. Y el 13 de octubre con el equipo de básquetbol varonil. El voleibol femenil se reintegra ya que no se contaba con una selección y ahora se conformó un equipo con experiencia y calidad para competir. Sí, la verdad también tuvimos mucha captación de chicas que juegan voleibol. Vamos a lanzar la convocatoria. El voleibol, como apenas vamos a iniciar con ellos este semestre, estamos pensando en participar en Conde para el próximo año, en el mes de febrero. Para finalizar comentó que dentro del 30 aniversario de la Universidad de Jalapa ya está todo listo para la quinta edición de la carrera jaguar el próximo 25 de septiembre con distancias de 3, 5 y 10 kilómetros y que sin duda será una gran fiesta deportiva. Para RTV Más Deportes, Edgar del Ángel. Gracias.